El director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Nayarit dio a conocer que el gobierno federal a través del programa Conservación de Carreteras ha canalizado alrededor de 36 millones de pesos para el mantenimiento continuo de las carreteras de la entidad. Nuestros daños son recurrentes, entonces tenemos dentro del programa de conservación de carreteras para este año junto con todos los programas que se están llevando a cabo una inversión global de 36 millones de pesos para lo que es atender la conservación rutinaria que le llamamos y que se presenta cada año en lo cual se incluyen los cuacheos y las limpiezas de junetas y alcantarillas, retiro de derrumbes, atención de deslaves y todos estos trabajos que recurrentemente se presentan. Además, Federico Díaz Ábalos especificó que la reparación del libramiento carretero no le corresponde a la dependencia que él representa en Nayarit. Por otra parte, al cuestionarle cuáles son las zonas donde se registran mayores derrumbes, carreteros en esta temporada de lluvias, el funcionario federal señaló que es la carretera Tepic-Mazatlán, Tepic-Puerto Vallarta y Tepic-Guadalajara. Tenemos algún tramo de la carretera Tepic-Mazatlán, otro tramo también en la Tepic-Puerto Vallarta y mucho menos en la carretera Guadalajara-Tepic, pero en todos los tramos se están atendiendo ahorita por el personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.